un éxito de corredoras, pero hoy la apertura va a ser para una carrera, yo creo que emblemática, legendaria y que además este año celebra una edición muy especial, celebra su centenario. Hablamos de la mítica Volta APU de Valencia y para hablar de ello, pues vamos a hacerlo, pues yo creo que con una de las personas que más sabe de esta carrera y que es nuestro amigo Juan Manuel Botella. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, hablamos yo creo que de adjetivos, ¿no? Emblemática, legendaria, mítica y que como además se dijo en la presentación, quien más, quien menos, por lo menos una vez sí que ha corrido en ella. Dicen que la vida de un corredor se mide por sus carreras y por sus compañeros de entrenamiento y probablemente la Volta APU es la carrera que está en el corazón de todas las personas que alguna vez se han acercado al mundo del running en la ciudad de Valencia y alrededores de la ciudad de Valencia. La verdad es que haciendo un cálculo somero, un cálculo exacto, es imposible hacerlo porque hay mucha gente que ha corrido muchas elecciones, pero creemos que en las últimas cuatro décadas más de 400.000 valencianos han estado alguna vez en la Volta APU. Eso significa que casi pues un 45% de la población de la ciudad de Valencia ha participado alguna vez, así que estamos ante una carrera que significa algo para casi todos los habitantes de la ciudad. Y este 2024, Juanma, que es una edición mítica, ¿no? También para la carrera histórica con ese centenario, ¿verdad? Sí, no es muy habitual que una carrera llegue a 100 ediciones, tal vez lo sea dentro de unas cuantas décadas, pero ahora mismo no lo es y esta es la primera carrera que en la ciudad de Valencia llega al centenario. Son 100 años, no son 100 ediciones, puesto que la Volta APU, pues sobre todo en el siglo XX fue una carrera un poco guadiana, la guerra civil, muchas crisis de patrocinio y de organizadores. Precisamente la carrera empezó con el impulso del mercantil valenciano, del diario Levante. Pero luego, bueno, una década y pico después, pues lo dejó, lo retomó una falla, posteriormente el ayuntamiento hacía ediciones de vez en cuando, cuando lo era posible, cuando reunía a suficiente gente, no había continuidad. Fue a partir de 1983 cuando la Sociedad Deportiva Correcaminos cogió el testigo de la organización y se ha mantenido hasta nuestros días con el paréntesis de los dos años del coronavirus. Recorrido esta edición de 6,2 kilómetros que trata de asemejarse, no creo, al punto cero, a esos orígenes, ¿no? Sí, hay un puente en la ciudad que ya no existe, que ha sido reemplazado por algún otro, pero básicamente el 75-80% del recorrido es el circuito clásico, el que comenzó a hacerse en los años 20 en la ciudad de Valencia. No exactamente en la primera edición, porque la primera edición salió de la plaza del ayuntamiento, pero ya todas las demás salieron de la Alameda ya con este circuito que va a hacerse el próximo domingo. Una prueba además que también tuvo su énfasis en la participación femenina, ¿verdad? Allá por 1900, a mediados de 1900, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que tuvo alguna edición la Volta Peu que era femenina. En sus orígenes era exclusivamente masculina, hablo de los años 20, del pasado siglo, pero sí que, como dices tú, hubo alguna edición femenina. Pero quizá lo más distintivo de la Volta Peu desde hace unos años es que es una prueba en la que se inscriben más mujeres que hombres sin que se haga ninguna campaña especial, sin que se cuide de ninguna forma especial a las mujeres. Simplemente las mujeres desde hace mucho tiempo han acogido esta prueba como una forma de comenzar, de iniciarse en el running, iniciar a sus familias, a sus compañeros, a sus amigas, a sus parejas, a sus hijos. Y son un auténtico motor que arrastra a familias enteras. De hecho, tenemos un premio dedicado a la familia más numerosa que esté inscrita en la Volta Peu. Hablamos ahora, lógicamente, de una prueba que está en un contexto bien distinto a esos orígenes y, sobre todo, también a mediados de... a finales de los años 1980-1990. Ahora hay muchas carreras, muchas pruebas. Pero hablo del censo porque la Volta Peu llegó a aglutinar, Juanma, a un gran número de corredores. Yo no sé cuál es el récord de participantes en una carrera. Bueno, eso es complicado de determinar. Podemos ser verosímiles, pero no exactos. Bien es cierto que, sobre todo a principios de los años 90, cuando había muchas menos carreras en Valencia, la Sociedad Deportiva Correcaminos llegó a entregar 50.000 dorsales aproximadamente. Todos no lo correrían, evidentemente. Claro, claro, porque era un dorsal gratuito, no había un control de participación y, lógicamente, mucha gente se llevaba 10, 20, 30, 50 dorsales, pero eso no quiere decir que hubiera tantos corredores en la salida. Sí que había muchos miles de valencianos, pero muchos, muchos miles de valencianos. Eso sí que lo sabemos por las camisetas entregadas. Sí, sí, sí. Y los compañeros que organizaban la prueba en los años 90 pueden dar fe de que era, sin duda, la prueba más multitudinaria de la ciudad. ¿Qué hace de la Volta a P.U. una carrera especial o qué es, tú crees, que marca esa seña de identidad respecto al resto, que también tienen su mérito, creciendo años, hay muchas carreras, yo creo que emblemáticas en Valencia y en la provincia, ¿qué es lo que hace a la Volta a P.U. especial? Pues es un viaje en el tiempo. La verdad es que, como comenzó en el, bueno, comenzó, se recuperó en el año 83 y la mayoría de gente que corríamos la Volta a P.U. en los años 80, pues ahora estamos en los 50, 55, 60 años. Es una forma de recordar, de recordar los inicios de lo que fue el running, de lo que fue el corre caminos, de lo que fue el germen de la organización del maratón o del medio maratón o de tantas otras pruebas que ahora reconocemos sin ninguna duda, pero que tuvieron, que beben directamente de los años 80. Y ese reencuentro con lo que fueron las sensaciones, la carrera que recuerdas de esa época, pues le da un sabor muy especial. La verdad, yo recuerdo que estuve, la última Volta a P.U. que corrí cuando yo tenía afán competitivo, que fue en el año 91, me tomé un paréntesis de 11 o 12 años hasta que volví a correr y cuando volví, volví a la misma Alameda, a las mismas sensaciones, a los mismos compañeros de corre caminos que estaban allí organizando y era como regresar a alguna parte de tu vida anterior. Y eso le da un sabor muy especial. Y ahora el transmitirlo a tus hijos, a tus sobrinos, es una forma también muy especial de compartir el legado del running en Valencia. Para Corre Caminos, ¿qué significa esta Volta a P.U.? Porque inmersos en grandes pruebas, sobre todo la del maratón o el medio maratón, ¿qué significa esta Volta a P.U. para la sociedad deportiva Corre Caminos? Pues también significa encontrarse con sus orígenes, porque es una carrera organizada de manera artesanal, como lo se hacía en esa época, hace 30 o 40 años, en la que sobre todo lo que prima es la libertad de tomar por un día las calles, el centro de Valencia, no importa cuál sea tu velocidad, no importa si hay momentos en los que caminas, porque esto no es una prueba homologada, esta no es una prueba en la que intentas batir un récord, es una prueba simplemente de disfrute, de paseo en la primavera valenciana, para pasar un día incluso en familia, es una de las pocas carreras junto con la San Silvestre, que prácticamente puedes hacer con toda tu familia, que puede estar el abuelo, con sus hijos, con los nietos, y es una manera de compartir deporte, compartir salud en una mañana, caminando por el centro de Valencia, y tomando esas calles que normalmente son de los coches, y son de los PEU's, del pie de todos los participantes. Oye, para ir acabando, con tu experiencia y tu conocimiento de todas las pruebas, ¿hay alguna prueba o carrera similar en España, o fuera de España, a esta volta a PEU? ¿Se hace algo por ahí, algo parecido? Bueno, hay muchas carreras internacionales que sí que han llegado a más de 100 años, y que tienen una tradición inmensa, bueno, el propio Maratón de Boston pues comenzó... Pero ya hablamos de prueba competitiva, me refiero a una prueba de estado. Se comenzó en 1897, y en Europa pues hay alguna prueba también casi centenaria, pero una carrera urbana, que tenga una tradición de 100 años, pues casi tendríamos, nos sobraría algún dedo de la mano para contar en Europa cuántas hay. Digo una carrera urbana, porque sí que hay crosses que tienen mucho tiempo, etc. Oye, y para acabar, ¿qué mensaje podríamos lanzar a esas personas, todavía están a tiempo de inscribirse, desde aquí hasta el fin de semana, para participar, recibir esa camiseta conmemorativa, que yo creo que todos hemos portado con orgullo al día siguiente en el colegio, por ejemplo, cuando lo hemos ganado, y sin olvidar además también ese componente solidario, que también engloba la prueba. Pues yo animaría a correr en familia, animaría a que los mayores y los más pequeños pasen un día divertido, porque es divertido, un día en el que no tienen que hacer un gran esfuerzo, pueden caminar cuando estén cansados, pueden correr cuando les apetezca, pueden llegar todos juntos, la meta está abierta prácticamente dos horas para recorrer seis kilómetros, es una gran fiesta, y es una forma de disfrutarlo en familia, así que yo animo a disfrutar en familia, y a que un memorar 100 años de deporte en la ciudad de Valencia. Que se dice pronto, y hay que cumplirlos. Juan Manuel Botella, un auténtico placer, como siempre, que nos hayas acompañado en este Super Running, y que cuando quieras ya sabes dónde encontrarnos. Muchas gracias a vosotros. Y desde aquí animamos y extendemos ese mensaje, claro que sea, que sean muchos y muchas las que participen este próximo domingo, en esta Vuelta a PUA Valencia. Gracias.